Música Bueno pues sean todos bienvenidos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y el tema de hoy el Señor me puso en mi corazón es unidad en la pluralidad Un ejemplo de esta realidad pues es que estamos aquí reunidos, estamos en una sola voz, en un solo sentir adorando al Señor aunque somos muchos pero pues al Señor le plació rescatarnos y traernos de nuestra manera de vivir y es un privilegio estar aquí Le invito a que abra su Biblia en San Juan, Evangelio según San Juan 17.11, vamos a estar leyendo un par de escrituras por ahí Dice así la primera escritura, dice hablando Jesús y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros Le voy a pedir también que nada más allá adelantito San Juan 17.21 y 23 Dice, sigue, continúa hablando Jesús, dice para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos como también me has amado Si podemos notar en esta escritura podemos mirar la palabra uno verdad Que sean uno, unidad en diferentes ocasiones y esto es muy importante que estemos observando Ahora, ¿qué es la unidad? Bueno, según la Real Academia Española es la propiedad de todo ser en virtud De la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere Algo que está unido, si usted lo separa va a tener una alteración O va a ser destruido de alguna manera Entonces, la palabra unidad en el hebreo también viene de la palabra Ejad Hebrea, la palabra hebrea Ejad Que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía También tenemos la palabra en el griego que es la palabra Enotes La cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento En un sentido de unión de personas también Si usted recordará, bueno, la escritura de Génesis 13, 6, ¿verdad? Es un compañerismo Por otro lado, tenemos la palabra opuesta que es desunión Que significa separación de las partes que componen un todo o de las cosas que estaban juntas y unidas Y quiero comentarle que cuando yo llegué a este país, algo que llamó mi atención Es cuando los niños decían su juramento de lealtad a la bandera Y dice así, se lo leo en español, dice Juro fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América Y a la república que representa una nación bajo Dios indivisible Con libertad y justicia para todos Entonces, aquí podemos ver un ejemplo claro de pluralidad Una pluralidad de individuos Hay una unidad, ¿verdad? De individuos que los identifica como norteamericanos Y eso es una verdad que no puede ser, pues, negada, ¿verdad? Si usted llega a un puerto de entrada de los Estados Unidos Y tiene todos sus documentos Pues no tiene ningún problema O sea, es su identidad Usted es norteamericano Llámese también de cualquier país Y también, déjeme decirle que por cierto Esta unidad de Estados Que forman este país Fueron fundamentados y establecidos Bajo principios morales de un Dios De un Dios trino o triuno Que también es indivisible No se puede separar Y Jesús dice algo muy importante, ¿no? Dice, para que el mundo crea Para que el mundo crea Y vamos a ir un poquito Vamos a regresar al pasaje Dice, para que todos sean Uno como tú, Padre, en mí Y yo en ti Que también ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo crea Y esta palabra Creer Viene del griego Pisteuo Que significa tener fe Tener fe con respecto A una persona o a una cosa Es decir Acreditar algo Por implicación Confiar Estamos hablando específicamente Como cristianos de Cristo, ¿verdad? Y luego también Continúa diciendo El Señor Que tú me enviaste O sea, para que crean Que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Esta es otra palabra Que llama la atención, ¿no? La primera es para que crean Y esta palabra Es para que conozcan O sea, hay una razón Un motivo Hay un propósito aquí ¿Verdad? El Señor Está haciendo énfasis En la unidad Pero también está haciendo Énfasis en el propósito Esta palabra Conocer Viene del griego Hinosco Que es Notar Reconocer Saber Sentir Tener Entender Informar Llegar a un conocimiento ¿Verdad? También es Cerciorar Comprender Estar seguros de algo Y bueno Todas estas palabras Que son sinónimas Continúa Jesús diciendo Para que Conozcan que tú me enviaste Y que lo has llamado A ellos Como también A mí me has amado Que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Y La doctrina de la Trinidad De Dios Es esencial Para la salvación Es un tema esencial Y Cualquier cosa Que pueda deformar ¿Verdad? Cualquier ideología Que pueda deformar Deformar esta doctrina O alterarla Pues Resultará En tener El conocimiento De un Dios falso De un Dios distorsionado Y Si se tiene un Dios distorsionado Pues por ende No hay salvación No No hay salvación De esta manera ¿Verdad? Por ejemplo La persona de Cristo Ha sido una de las más atacadas Desde su nacimiento Como recordamos ¿Verdad? Siempre Pues fue Perseguido Trataron de Eliminarlo De asesinar Al señor Cuando era un bebé Y Hasta la fecha Pues se ha puesto en duda Su existencia histórica También su divinidad Su humanidad Su preexistencia Acordémonos Cuando Cuando él Estaba en esta En esta tierra Pues Sus principales Adversarios Eran los Los fariseos Que ponían en duda Su identidad Decían No Tú eres hijo de fornicación Tú eres un carpintero Simple Sencillamente Pero el señor Tenía claro Quién era él Y para él Para Jesús Es importante Que sus discípulos Conozcan No sólo de una manera Intelectual Sino también personal Y crean Quién es él Que crean Que él es Quien dijo ser Desde el principio El hijo de Dios Dice en Mateo 16 3 al 17 Usted recordará Esta escritura Dice así Viniendo Jesús A la región De Cesárea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces Le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Entonces Jesús estaba seguro De quién era él No había ninguna duda No sé si Usted compartirá Esta Anécdota Conmigo Pero ¿Cuántos de nosotros Cuando éramos Pues niños Que empezábamos a tener Uso de conciencia ¿Verdad? Y sobre todo Los que tuvimos Varios hermanos mayores A quienes de nosotros Nos dijeron Es que tú no eres Hijo de nuestros papás Tú eres Adoptado O sea Vino la señora Que recoge La ropa ¿Verdad? La ropa vieja Y como no tenía Cómo mantenerte Pues te regaló Y esto Pues Lógico Ponía Una tristeza En nosotros ¿No? Porque decíamos ¿Cómo es posible? Entonces Mi mamá no es mi mamá Mi papá no es mi papá Era hasta ofensivo ¿No? Pero para el Señor ¿No? O sea El Señor sabía Él preexistía Él sabía quién era Él no tenía ningún problema Con eso Pero lo que sí Él quería estar seguro De que sus discípulos Supieran su identidad Que Él Era una Era Una La persona De la divinidad Era creador ¿Verdad? Con el Padre Con el Espíritu Entonces Cuando se separa Jesús de su divinidad Se está negando Su identidad Y algo que caracteriza A las sectas Es Precisamente esto Que niegan La Deidad de Cristo Por ejemplo Los testigos de Jehová Ellos creen Que Jesús es el unigénito El hijo unigénito De Dios Pero que su vida Comenzó en el cielo O sea Tuvo un principio Se describe como La primera creación O sea Un ser creado De Dios Y la representación Exacta de Dios ¿Ven cómo está ahí La distorsión Empieza A distorsionarse ¿No? Este tipo de doctrinas Pero se cree Que es una entidad Separada Y no parte De una trinidad Se dice que Dios Usó a Jesús Para crear Todas las demás Cosas Vemos que ahí Pues hay una Hay una Distorsión Por ejemplo El monarquianismo También O modalismo Identifica a Cristo Como Dios mismo Pero Que Él mismo Es el Padre Manifestado en carne Hay otra parte Del monarquianismo Que es dinámico O adopcionismo Que declaraba Que Jesús Era un ser Inferior Y subordinado A Dios Entonces vemos Como todo este tipo De herejías Siempre se han presentado En la historia ¿Verdad? Los mormones Creen Que el Hijo de Dios Fue producto De la procreación Divina El primogénito De muchos hijos Espirituales Hechos por Padres celestiales Toda una Pues Una filosofía ¿No? Que no tiene nada Que ver Con lo que es El Señor Jesús Pero el cristianismo Ha refutado Estas otras herejías Le cuento algo En días pasados La semana pasada Estaba yo trabajando Y llegó un amigo Él es de Turquía Pero es musulmán Entonces él me estaba Compartiendo Pues su religión Y yo le empecé A compartir El Evangelio de Cristo Y Y se quedó pensando Se quedó Con lo que yo le dije Y me Llamó alguien Y me pasó la llamada Y le digo ¿Qué pasó? ¿Quién es? Dice Oh, habla con él Y empecé a hablar Con esta persona Y pues lo saludé Pero empezó A atacarme ¿No? No, es que ¿Tú por qué quieres Convertir al cristianismo A esta persona? Y yo Bueno Él es adulto ¿No? Él sabe lo que hace No, no Es que Jesús Nunca dijo ser Dios Y Bueno Vemos otra Otra herejía ¿No? Que el Islam No reconoce Se separan Se separan De la verdad Y Bueno No podemos tener Unión y comunión Con estas personas Porque esta persona Me decía Hey brother We are brothers No, no somos hermanos No somos hermanos ¿No? Porque hay una Hay una convicción Ellos Ellos niegan a Cristo Nosotros no Nosotros creemos Que Jesús es el Hijo de Dios Ahora cuando estamos unidos Como cuerpo de Cristo Declaramos al mundo Que el Señor es Quien Precisamente Quien dijo ser El apóstol Pablo Escribió acerca De los que causan Divisiones Dice Más luego hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os apartasteis De ellos Sin duda Nosotros Pues en algún momento Quizás teníamos Filosofías ¿Verdad? De una manera de pensar Que no era La correcta La verdadera Pero ahora Hemos sido Nos hemos apartado De este tipo De pensamientos De este tipo De razonamientos Y por si fuera poco Bueno también Hay personas En los medios Los llamados Youtubers Que también De alguna manera Como el pastor Ya lo ha dicho aquí Una y otra vez Y es Pues es necesario Que pongamos atención ¿No? Porque si lo repite Una y otra vez Es necesario que estemos atentos Porque estas personas Navegan con bandera De sana doctrina Pero lo que hacen es Que dividen el cuerpo Dividen el cuerpo De Cristo Poniendo en contra A los A los A los A los hijos del Señor A la iglesia de Cristo Con Simplemente con doctrinas Secundarias O filosofías Que no tienen nada que ver Con Con las verdades Y por parte de Dios Hay una aprobación Cuando 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 Creemos Por medio De las escrituras Acerca de Quien es La deidad Quien es Cuál es su esencia Cuál es su identidad Cuál es su voluntad Su unidad ¿Verdad? Son tres personas Pluralidad Unidad en la pluralidad Tres personas En un solo Dios Verdadero Y Cuando un individuo O una familia O nación Como este país Como lo decíamos ¿Verdad? Reconoce esta verdad Y la proclama Entonces Dios Es glorificado Cuando Esta persona Tiene un Encuentro Con este Este ser divino Dios es glorificado Y bendice Si Dios no está En En la ecuación La unidad De cualquier Entidad De cualquier Organización Pues Solamente será Una utopía Que es una utopía Pues un ideal De imposible De algo Que es una realización Y bueno Para muestra Empezamos A hablar De este país Tenemos como Como muestra Este país Como este país Ha ido fragmentando Como se ha ido Cayendo A pedazos Poco a poco Precisamente Por abrazar Las diferentes Ideologías Las diferentes Doctrinas Y bueno Esto ha llevado Al país A una inmoralidad De perversión Y lejos De lo que un día Fue Fueron los fundamentos De este país Se distorsionó Todo La imagen Del Dios Verdadero Fue distorsionada Y algunos Simplemente Son ateos No consideran No consideran A Dios Para nada Nigan su existencia Quiero decir Que uno De los mandamientos Del Señor Sus instrucciones Finales Antes de De ir a la cruz Como ustedes Recordarán Pues dejó A sus discípulos Este pensamiento Este sentir Que permanecieran Unidos Unidos A él Primeramente Como fuente De vida Pero también Que estuvieran Unidos Unos con los otros Y si puede Usted en casa Observar Desde el capítulo 13 Hasta el Capítulo 17 De Juan Pues es un solo Relato Es un solo Relato El Señor Una y otra vez Diciendo Permanezcan Tienen Este mismo Discurso Haciendo Un sobre Énfasis En La unidad Y de hecho Pone la analogía De la vid La vid Cuyos pampanos Deben mantenerse Unidos A ella Para poder Subsistir Para poder Vivir Para poder Recibir Vida Y esto Esto nos habla Con este ejemplo Pues de varias partes El Señor dijo Yo soy La vid Verdadera Vosotros los pampanos O sea Hay una unidad Una unión Ahí Vamos a leerlo San Juan 15 5 Dice así Hablando el Señor Dice Yo soy la vid Vosotros los pampanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Nada Absolutamente Vemos como Pues cristianos Predicadores Que en algún momento Tuvieron un Pues un auge Verdad Fueron admirados Y se alejaron Se separaron De la vid Empezaron a Decaer Y Y bueno Es lamentable ¿No? Ahora recordemos Que dentro del Círculo de los discípulos Más cercanos al Señor También habían Individualismos Hablando de esta De este Pasaje ¿No? De este momento Cuando el Señor Estaba a punto De ir A la cruz Ellos tenían Intereses propios Que los dividían Los separaban Cada uno Buscaba Pues sus Intereses Entonces Nada de eso Puede prosperar El Señor Les dijo O sea Precisamente Les dijo Ustedes tienen Que estar unidos No sean Como los del mundo O sea Los gobernantes Se enseñorean De De los pueblos Entre nosotros No debe de ser así Hay algo Diferente Hay algo Diferente Que A lo que Somos Llamados Nosotros A salir Del mundo De su filosofía Y A escuchar Las palabras Del Señor Pablo También usa La analogía Del cuerpo Para ilustrar A la iglesia Y como Esta pluralidad De miembros Están unidos A un solo Cuerpo Donde la cabeza Es Cristo Y él es quien Gobierna Y también Por cuyo Medio Fuimos A sí mismo Unidos A Dios Él es Ese vínculo Que nos Une a Dios Acuérdese que Cuando Cuando el hombre Pecó Hubo precisamente Una Una separación El pecado Nos separó El pecado Nos alejó De Dios Entonces Por medio De Cristo Es que nosotros Volvemos A ser A ser Uno Con Dios Es el vínculo Y Dice Colosenses 1.18 Hablando De Cristo Y él Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es El principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Entonces Él es la cabeza Que dirige al cuerpo Nosotros debemos De estar subordinados A él También dice Colosenses 1.20 Dos versículos Más adelante Y por medio De él De Cristo Reconciliar Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Vemos Entonces Que privilegio Tenemos De poder Regresar A Dios A nuestro Creador Ser uno Con él Vamos a hablar Un poquito Acerca de la Unidad En la deidad La unidad En la deidad La doctrina De la eternidad Como ya dijimos La encontramos En toda En toda la Biblia En todas Las escrituras Es una doctrina Que está ahí Ciertamente La palabra Trinidad No la encuentra Pero está Implícita Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Se puede ver Activa Podemos ver Su autoría Y obra En la creación Usted recordará Génesis 1.1 Cuando está Dios Creando Los cielos Y la tierra La tierra Estaba desordenada Y vacía Y dijo Dios Y la palabra O sea ¿Dónde está Cristo? Bueno Es el Lobos La palabra Vemos el Espíritu Santo También Como Como ayuda De hecho Él es el Paracletos El ayudador Y tienen Esta autoría Entre ellos De la creación Podemos ver Su actividad E intervención En la historia De la humanidad También Su obra En la redención Del hombre Su soberanía Y control Sobre los tiempos Y esta realidad Está en cada libro De la Biblia Como decimos Entonces Dios Es un Está conformado Por tres personas Que están unidos En una sola voluntad Por ejemplo El padre No dice Bueno Mi voluntad Es esta Y luego el hijo Bueno Sí pero Mi voluntad Es otra Y el Espíritu No se oponen Entre ellos Están unidos En una sola voluntad También en un solo propósito En un mismo carácter Una misma esencia Que es indivisible Y una misma sustancia Un solo Dios En perfecta unidad Con una eterna distinción En las tres personas Con diferentes funciones Que reciben el título De Dios Señor Y a quien se atribuye La creación Entonces Vemos que cada uno Recibe El título De Dios El padre Es Dios El hijo Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Y si le gusta Anotar estas escrituras El padre Es Dios Está en Romanos Uno Siete Lo voy a decir Rapidito Para no Entretenernos aquí Mucho El hijo El hijo Es Dios Mateo Uno Veintitrés Si quiere anotarlo El Espíritu Santo Es Dios Hechos Cinco Tres Al Cuatro También cada uno Recibe El título De señor El padre Es señor Mateo Once Veinticinco El hijo Es señor Hechos Dos Treinta Y seis Y el Espíritu Santo Es señor Segunda Corintios Tres Diecisiete Cada uno Aparece como Creador El padre Es creador Isaías Cuarenta Y dos Cinco El hijo Es creador También Juan Uno Tres Y el Espíritu Santo Es creador Génesis Uno Dos Entonces Podemos Ver Como cada Cada Persona La divinidad Comparten Estos Atributos Dice Deuteronomio Seis Cuatro Dice Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y Estaba Estudiando El El Texto En 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 El Hebreo ¿No? Y Muchos Muchos Lo conocen Así Como Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Y esta Palabra Ejad Es precisamente Lo que decíamos Al principio En el Hebreo Es 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 una Unidad Compuesta El Singular De Ejad Sería Yajid Si dijera Bueno Es una Persona Como tal O sea No es una Una Singular Sería Yajid Pero Se usa La palabra Ejad Que es Una Unidad Compuesta Y esto Es muy Importante Porque lo Vamos a Ver En Diferentes Pasajes De la Biblia Como Una Unidad Precisamente Compuesta ¿No? Entonces Vemos La Distinción También En Sus Funciones Por ejemplo El Padre Envió Al Hijo No Envió El Hijo No Envió Al Padre Jesús Desde el Cielo No Jesús Vino Desde el Cielo No Para Hacer Su Propia Voluntad Sino Para Hacer La Voluntad Del Padre Ahora Jesús Fue El Quien Llevó A cabo La Obra De La Redención El Llevó Nuestros Pecados En Su Cuerpo El Padre No Lo Hizo ¿Verdad? Entonces El Padre Y Hijo Enviaron Al Espíritu Santo El Espíritu Santo No Envió Ni Al Hijo Ni Al Padre Entonces Tenemos Redención Nosotros A través De La Sangre De Jesús No Por La Sangre Del Padre O Del Espíritu Santo Lo Que Quiero Enfocarme Aquí Es Como Cada Persona De La Deidad Tiene Diferente Personalidad Pero Están Unidos En Uno ¿Verdad? Entonces Jesús Vino A revelarnos Esta Relación De Amor Que Tiene Con El Padre ¿Cómo? Bueno Obedeciéndole El Padre A su vez Confirma Esta Relación Íntima Con El Hijo Y Aprueba Esta Relación Lo Reconoce ¿Verdad? Nosotros No Podemos Ir Y Decirle A Alguien Más ¿Sabes Qué? Hijo Ven Para Acá Y Alguien Que No Es Nuestro Hijo Pues Va a Decir No Tú No Eres Mi Papá No O sea El Padre Sabe Quién Es Jesús Sabe La Identidad De Jesús La Deidad Se Hizo Presente Cuando El Señor Estaba Siendo Bautizado Como Ustedes Como Ustedes Recuerdan Se Hizo Presente Y El Tiempo Prometido Del Cumplimiento De La Redención Del Hombre Había Comenzado Estaban Los Tres Aprobando Lo Que Lo Que Era La Voluntad De Dios La Redención Del Hombre Entonces Pues Dicen Que Aparecieron Muchos Mesías Llamados Mesías Pero El Señor No Apareció En Ninguna Parte Con Estas Personas Que Decían Ser Alguien O Algo Pero Vemos Como Aquí Con Jesús Se Presenta Y Dan Testimonio De Quien Era El Señor Humanamente Juan El Bautista Dio Testimonio Dijo Yo Juan Dio Testimonio De Quien Era El Señor Quien Era La Verdad Pero Sin Embargo Pues El Testimonio Del Padre Y Del Espíritu Dieron Todo El Peso De Autoridad Y Confirmación De Quien Era El Señor Dice Mateo 3 16 Y Jesús Después Que fue Bautizado Subió Luego Del Agua Y Aquí Los Cielos Fueron Abiertos Y Vio Al Espíritu De Dios Que Descendía Como Paloma Y Venía Sobre Él Y Hubo Una Voz De Los Cielos Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Vemos Vemos Como Es Se Complacía El Señor En Su Hijo Entonces El Amor Y La Unidad Que Hay En Los Miembros De La Divinidad De La Trinidad Deben De Ser Fundamentos No Deben De Ser Sino Son Los Fundamentos De Las Bases Del Cristianismo Cuando Estamos Unidos En Un Sentir En Un Mimo Cuerpo Damos Testimonio Al Mundo Que Jesús Es El Hijo De Dios Como En Este Momento Quizás En Otros Lados Se Están Reuniendo También Entonces Estamos Dando Testimonio Damos Testimonio Cuando Somos Esa Unidad El Mundo Está Viendo Y Cree Acuérdense Como La Primera Iglesia Estaban Unidos En Un Mimo Sentir Entonces Decían Wow Mira Como Se Aman Vamos A Pasar A Otra Ilustración Que Es La Unidad En El Matrimonio Es La Unidad En El Matrimonio Que Es Una Institución Precisamente Creada Por La Voluntad De Dios Antes De Que Existiera Cualquier Gobierno O sea Antes De Que Existiera Cualquier Organización Cualquier Pueblo País El Señor Creó Esta Institución Entonces Esta No Se Le Atribuye A Ningún Hombre No Se Le Atribuye A A Nadie Sino Fue El Señor Que Lo Estableció Y Su Voluntad Es Que Esta Institución Permanezca Esta Unión Permanezca Que Sea Duradera Y Que Sea Permanente En Hasta 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 Muerte Nos Separe Cuando Estamos Frente Al Altar Con Nuestra Novia En ese Momento Nuestra Esposa Se nos dice Se nos une Hasta que La Muerte Nos Separe Así Como Dice Dice En Mateo Mateo 19 5 6 Así Que Así Que No Son Ya Dos Sino Una Sola Carne Aquí Como Como El Señor Nos Une En Una Sola Carne Dice Por Tanto Lo Que Dios Junto O Unió No Lo Separa El Hombre El Divorcio Hermanos Pues no Fue Parte Del Plan De Dios Sabemos Que El Poblo De Israel Practicaba Esto Que Era Estaba Fuera De La Voluntad De Dios Por Su Dureza De Corazón Pero En El principio Dijo Jesús No Fue Así El Plan De Dios Es Que La Pareja Se Case Y Permanezca Junta Toda La Vida Ese es El Plan De Dios Y Esa Unión Matrimonial Este pacto Es un Vínculo Conyugal A través Del cual El hombre Y la mujer Se convierten En uno Se fusionan En uno En un Propósito Unidad Y acción Y Yo estaba Recordando Cuando Nosotros Mi esposa Y yo Nos casamos Pues fue Fue Difícil Cuando Somos Unidos En matrimonio Y Tenemos Diferentes Por ejemplo Ella es De Panamá Yo soy De México Diferente Cultura Diferente Edad No mucho No mucha Edad Pero Ahí Ahí Está el Asunto Empezamos A Sacar Nuestro Carácter Empezamos A Pelear A Luchar Y si No está Cristo Ahí Recordándonos Lo que Somos Pues Puede Terminar Muy mal Divorcios Ahí Aquellas Personas Aquellas Parejas Que no 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 Obedecen A Dios No lo toman En cuenta Pues Nunca van a Someterse el uno Al otro Al contrario Están expuestos A la traición Están expuestos A Incluso A Golpear Verdad A usar la Violencia Entonces Vemos Que bendición Es Cuando El matrimonio Pues Dios Está ahí En medio Dios Es el que Lo une Y aprovechando Pues Si no se ha Inscrito Verdad En 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 el Congreso De matrimonios Que viene Pues Le Animamos Para que Lo haga El origen Etimológico De la palabra Matrimonio Como Denominación De la Institución Bajo ese Nombre Deriva De la Expresión Matrimonium Es una Palabra Latín Que Significa Matrim Que es La matriz Que es El sitio Donde se Desarrolla Precisamente El feto O el Bebé Es muy Interesante Es muy Interesante Como Como El Señor Puso La mujer La bendición De poder Gestar De poder Tener un Bebé En su Vientre Y También Quiere Decir Monium Que es En calidad De O sea La aportación De la mujer Que contrae Nupcias Para ser Madre En su Aspecto Natural Implica La procreación Ese es Uno de los Propósitos Que Dios Puso En el Matrimonio Es decir La multiplicación De la especie Humana Y por lo Tanto Pues no se Le puede Llamar Un matrimonio A dos Personas Con el Mismo Sexo O sea Eso no es Un matrimonio Esa palabra No se debería De usar En ese Tipo De uniones Que Dios Desaprueba Y vemos Como Después de que Dios Creó Todo lo Que Lo que Existe Lo que Podemos Ver Dios Creó Al hombre Y a la Mujer A su Imagen Y semejanza Dos Personas Con Diferentes Personalidades Con Diferentes Características Únicas No hay Una persona Como Usted En el Mundo Con sus Características Físicas Con sus Sentimientos Somos Únicos Pero El Señor Nos unió Cuando venimos A hacer un Matrimonio Él nos unió Poniendo En nosotros Esa característica De unidad Que hay En la Divinidad Esa Nos unió Para que Estemos En un Mismo Sentir En una Mima Voluntad Con un Mimo Propósito Mismos Intereses Lógico Como cristianos Subordinados Al Señor A su Palabra Dice Génesis 2 24 Por tanto Dejará El hombre A su Padre Y a su Madre Y se Unirá Vemos Aquí Otra Vesta Palabra Se Unirá A su Mujer Y Serán Ejad Otra Vemos Esta Palabra Una Unidad Compuesta Una Sola Hay una Unidad En En El Matrimonio Y Como Matrimonios Pues debemos De tener Mucho Cuidado Estar Siempre Atentos A las Maquinaciones De Satanás Antes No teníamos Ningún Tipo De Conocimiento Del Señor Así es que Pues ejerciamos Nuestro Propio Criterio Manejábamos Nuestro Matrimonio Como bien Nos parecía Pero ahora Tenemos la Palabra Del Señor Que nos Rige Que Nos Protege Que estos Mandamientos Nos da Nos Evitan Problemas Y Satanás Es un Experto En Divisiones No debemos De De Pablo No Ignoramos Sus Maquinaciones Si has Escuchado Por ahí La frase Divide Y Vencerás Has Escuchado Bueno Esta frase La Usaron Muchos Políticos Muchos Personajes Históricos Que Llegaron A A Una Unidad Pero Para hacer El mal Precisamente Dividiendo A las Personas Por ejemplo Adolfo Hitler Napoleón Y esta frase Podemos Atribuirla A Al Diablo Precisamente Recordamos Que Satanás Fue Quien Causó Una División En El Cielo Esto Resultó En Una Rebelión De Los Ángeles Como Lo Dice Lo Dice Una Parte De La Escritura Ezequiel Creo Que Dice Que Cayó Del Cielo En Rebelión Y Él Odia Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Esta Unidad Esta Imagen De Dios Y Como Decíamos Al Principio Este Esta Desobediencia De Adán Y Eva Resultó En Una Separación Una Separación De La Comunión Con Dios Por Primera Vez Pero También El Hombre Se Vio Separado De Esa Relación Acuérdense Que Empezó A Culpar A Su Mujer No Solo De La Comunión Con Dios Pero Empezó A Mostrar Una actitud Diferente Una Actitud Egoísta Individualista Aislada Tratando De Salvar Su Propio Su Propia Piel Y Esto Es lo Que Causa El Pecado Esto Es lo Que Causa Satanás Cuando Logra Filtrarse O Colarse En Un Matrimonio Engañar Esto Es lo Que Pasa Cuantos Matrimonios Pues Que No Tienen A Cristo Terminan En Esto Precisamente En El Adulterio En La Mentira E Incluso Ha Terminado Que Un Cónyuge Termina Matando A Otro Lamentablemente Pero El Deber Del Hombre Es Proteger Amar A Su Mujer No Culparla No Responsabilizarla Por Su Negligencia Precisamente Por Su Responsabilidad Que Él Tenía Ante Dios Él No Tuvo Este Amor Sacrificial Él Más Que Nada Trató De Salvarse Y Cuando Dejamos Que Satanás Tome Ventajas Sobre Nuestra Relación Le Estamos Dando Terreno Para Precisamente Para Que Nos Divida Un Poquito Aquí No Él Va Entrar Muy Sutilmente Precisamente No sé Un programa De Televisión El Hombre Se Queda En La Noche La Mujer Se Va A Dormir Y Se Empieza A Separar A Separar Y Después Este Empieza A ver Cosas Que No Debe Empieza A Separarse Y Después Empieza A ver Empieza A tener Relaciones Fuera Del Del Hogar Que No Debe Y Empieza Poco A Poco Hay Una Separación Y Satanás Tiene Todo El Tiempo Es Paciente Sabe Ha Vivido Ha Estado En Este Mundo Por Años Por Milenios Y Sabe Precisamente Como Somos Débiles Los Humanos Entonces Pues Debemos De Tener Cuidado Con Eso Tenemos Que Estar Al Pendiente Estar Firmes En Lo Que El Señor Nos Ha Delegado No Debemos De Darle Terreno Para Que Él Divida Nuestro Matrimonio Ni Nuestra Familia Él Siempre Usará Los Mismos Trucos La Desconfianza Argumentos Un Argumento Que Tengas Con Tu Mujer O Al Reves Con El Marido Y No Se Atiende Simplemente Se Deja Ahí Y Luego Empieza La Separación No Es Que No Me Pediste Perdón La Falta De Perdón Y Así Es Como Empieza Poco A Poco Empieza A Separarse La Falta De Perdón La Falta De Comunicación Pero Más Que Nada La Falta De Oración Y La Meditación De La Palabra La Falta De Comunión Con Dios Es Muy Importante Todo Esto Va A Resultar Siempre Hermanos En Individualismo Esto Es Mío Es Mi Tiempo Perdón Es Mi Tiempo Necesito Tiempo Para Mí Alguien Lo Ha Hecho Lo Ha Dicho Así Yo necesito Mi Tiempo Necesito Sentarme Y Ver Mis Películas O Que Se Yo Bueno Este Por ahí Puede Entrar El Diablo La Pornografía El Maltrato Físico Finalmente El Divorcio Satanás Habrá Logrado Su Objetivo Si Lo Dejamos Que Entre Y Divida La Palabra Dios Afortunadamente Nos da Herramientas Necesarias Para Que Podamos Resistir Al Diablo Vamos A Leer Efesios 5 25 31 Dice así Maridos Amad A vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A la Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Para Que Para Santificarla Habiéndola Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra A Fin De Presentársela A Sí Mismo Una Iglesia Gloriosa Que No Tuviese Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Sino Que Fuese Santa Y Sin Mancha Así También Los Maridos Mandamiento Así También Los Maridos Deben Amar A Sus Mujeres Como A Sus Mismos Cuerpos Fijas Aquí También Como Hace Esta Esta Relación De Unidad Como A Tu Mismo Cuerpo Porque Ya No Eres Independiente O sea Ya No Eres Algo Individual Ya Eres Una Unión El Que Ama Su Mujer A Sí Mismo Se Ama La Unidad La Unión Porque Nadie Aborreció Jamás A Su propia Carne Sino Que La Sustenta Y La Cuida Y Aquí Está El Ejemplo De Cristo Como También Cristo A la Iglesia Lo Dice Porque Somos Miembros De Su Cuerpo Te Fijas Como Aquí Hace También Énfasis En La Unidad Somos Miembros Del Cuerpo De Cristo De Su Carne Y De Sus Huesos Y Luego Da El Mandamiento Del Señor Que Fue Desde El Principio Por Esto Dejará El Hombre A Su Padre Y Su Madre Y Se Unirá A Su Mujer Y Los Dos Serán Una Sola carne Entonces Vamos A ver Cosas Que El Señor No Aprueba Por ejemplo Una pareja Que Está Unida En Unión Libre No Consideran A Dios como El Vínculo De Y Están Tomando Una Actitud De Rebeldía Una Actitud Individualista Conoce Algún Caso Así Esta Unión No 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 Tiene Nada Que Ver Con Responsabilidad No Se Admiten Responsabilidades No Hay Sacrificio Por La Persona Con La Que Se Vive Están Unidos Solo Por Interés Propios Vienen Separados Y Dios Nunca Va A A Decir Una Unión Así Porque Es Contra Su Voluntad Contra Su Mandamiento Contra Su Naturaleza No Hay No Hay No Está Cristo Siendo Glorificado En Esta Unión Entonces Tampoco Dios Bendice Una Unión Entre Personas Del Mismo Sexo Como Ya Lo Decíamos Es Contra Naturaleza Y Esa Esa Llamada Expresión Muy Famosa Amor Es Amor Pues Viene Siendo Una Distorsión De 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 Lo Que Es Satanás Fíjate Siempre Satanás Distorsiona Todo lo Que Tiene Que Ver Con Dios El Matrimonio Lo Distorsiona La Iglesia La Distorsiona La Palabra De Dios La Tuerce Hasta El Arcoiris Ahorita Es Un Símbolo De Gente Perversa Entonces Amor Es Amor Suena Muy Bien Amor Es Amor Pero Es Una Distorsión Del Amor De Dios Es Puro El Amor De Dios Es Limpio Dios Dios No Solo Desaprueba Estas Costumbres Estas Uniones Sino Que Aún Las Abomina Entonces No Podemos Unirnos Nosotros A Personas Que No Estén Unidas Al Cuerpo De Cristo En Un Yugo Desigual Hay Jóvenes Que Bueno Buscan Casarse No Sé A Futuro Pronto O Tardo Entonces Pues Puede Que Pongan La Mirada En Una Persona Que No Está Sometida A Cristo Que No Es Parte Del Cuerpo De Cristo Que No Glorifica Al Señor Están En Un Yugo Desigual Y Y Pues Las Consecuencias Después Son Son Duras Porque Tienen Diferentes Diferentes Convicciones Diferentes Maneras De Pensar En Cuanto Al Señor Bueno El Que No Conoce Al Señor No Querrá Nada Saber De Cristo Y Esta Persona Pues Querrá Arrastrarlo Y No O sea No Va A Funcionar Como Dice Segunda Corintios 6 14 Al 15 Dice No Osunaes En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Que Compañarismo Tiene La Justicia Con La Injusticia Te Fijas Que Pablo Está Diciendo Que Que Unión Tiene La Justicia Con La Injusticia No Se Pueden Unir Son Como Agua Y Aceite La Justicia Y La Injusticia No Pueden Ir De La mano Que Comunión La Luz Con Las Tinieblas Si Este Recinto Está En Tinieblas Prendes La Luz Y Las Tinieblas Se Disipan Y También Dice Que Concordia Cristo Con Belial Que Comunión Tiene Que Unión Tiene Cristo Con Belial Pues No No Hay O Que Parte El Creyente Con El Incrédulo Que Te Va Unir A Un Incrédulo Que Te Va Unir Si Cristo No Está Ahí No Creo Que Sea Nada Bueno Entonces Tenemos Que Estar Unidos A La Vida Que Es Cristo Como Parejas Como Matrimonios Debemos Estar Siempre Vigilantes Estos Son Algunos Consejos Que Nos Da La Palabra Teniendo Un Solo Objetivo Y Enfoque Principal Cuál Es Cuál Es Nuestro Objetivo Pues La Santificación La Voluntad De Dios Es Nuestra Santificación Santificar Nuestro Hogar Que Nuestros Hijos Sean Salvos Que Nuestros Hijos Conozcan De Cristo Someternos Unos A Otros En El Amor Y Sacrificio Incluso Si Tenemos Que Dar La Vida Por Nuestro Cónyuge ¿Quién No Lo Haría? Yo Lo Haría O sea Si Veo Que Mi Familia Está En Peligro Y Esto Requiere Que Yo Intervenga Y Hay Algún Tipo De Armas Bueno Por Defender A Mi Familia Uno Hace Por Lo Menos Intervenir Tratar Poner Tu Cuerpo Como Escudo No Sé Pero Ese es El Amor Sacrificial Es El Amor De Cristo Que Cristo Mostró En La Cruz Cada Quien Debe Tomar Su Rol Que Se Nos Ha Delegado Así Como La Divinidad Tienen Sus Son Diferentes Personas Y Cada Uno Tiene Un Rol Para Ejercer Nosotros También Se nos Dado Un Rol De Parte De Dios Una Autoridad Y Debemos De cuidar Eso Cuidarnos El Uno Al Otro Cumpliendo Con Nuestros Deberes Conyugales Y Hermanos Esa es La Escuza Más Común Entre Los Matrimonios Que Se Separan La Falta De Atención En Este Asunto De Relaciones Íntimas Y Pablo Lo Dice Abiertamente 1 Corintios 7 3 Al 5 Dice El Marido Cumpla Con La Mujer El Deber Conyugal Y Asimismo La Mujer Con El Marido La Mujer No Tiene Potestad Sobre Su Propio Cuerpo Sino El Marido Ni Tampoco Tiene El Marido Potestad Sobre Su Propio Cuerpo Sino La Mujer Lo Dice No Os Neguéis El Uno Al Otro A No Ser Por Algún A Causa De Vuestra Incontinencia Este Es Un Tema Bastante Amplio Pero Vamos A Pasar Rapidito Entonces Cuando En conclusión Con este Tema Del Matrimonio Cuando Permanecemos Unidos En Este Pacto Y Damos Testimonio De Unidad De Amor Sacrificial Estamos Mostrando La Imagen De Dios Al Mundo Un Matrimonio Que Modela La Unidad Y El Amor De Cristo Pues Está Proclamando Al Mundo Va A Ser Un Foco De Atención Para Quizás Para Personas Que Están Pasando Por Problemas Matrimoniales Oye Quizás Se Acerquen Y Te Digan Oye Pero Mira Pues Yo veo Que Ustedes Se La Lleva Muy Bien Este Bueno Es Una Oportunidad Para Predicarles El Evangelio Es Una Oportunidad Para Dar A Conocer Al Señor Entonces Cuando Cuando Mostramos Este Modelo De Unidad Que Es Aprobado Por Dios Estamos Mostrando La Imagen De Dios Al Mundo Y Proclamamos Que Jesús Es Precisamente Quien Dice Sea Es El Hijo De Dios Ahora Vamos Rapidito A La Unidad En La Iglesia Como Iglesia Estamos Aquí Decíamos Al principio Como De Diferentes Nacionalidades De Diferentes Culturas Como El Señor Nos Ha Traído Aquí Para Ser Un Pueblo Para Tener Estar En Un Mismo Sentir En Un Mismo Acuerdo Y Bueno Han Ocurrido Situaciones Los Pastores Han Hecho Mención De Esto Que Se Han Presentado Personas Que Han Dividido Precisamente Que Han No Se Sintieron Nunca Parte Del Cuerpo De Esta Iglesia Local Y Empezaron A Precisamente A Dividir A Separar Y Bueno Cualquiera Puede Decir Sabes Que No Estoy De Acuerdo En Algo En Esta Iglesia Y Bueno Me Voy Me Retiro No Estoy De Acuerdo En Esto Y Se Respeta ¿No? Pero Cuando Empezamos A Dividir Cuando Empezamos A Unir A Otras Personas Y A Congraciarnos Y A Empezar A Hablar Del Pastorado Del Liderazgo Pues Estamos Actuando Como Satanás Estamos Dividiendo Estamos Mutilando El Cuerpo De Cristo Lo Estamos Fragmentando Y Hay Consecuencias ¿No? Hay Consecuencias Serias Entonces La Iglesia O Cuerpo De Cristo No Es Algo Que Tampoco Salió De La Mente O La Voluntad Humana No Es Alguien Que Se Sentó A Filosofar Y Dijo ¿Sabes Qué? Voy A Inventar La Iglesia No Es De La Voluntad De Dios La Primera Vez Que Vemos Mencionar Esta Palabra Como Tal En La Biblia Fue Por Por Boca De Jesús Como Resultado De La Declaración De Pedro Ya Lo Leímos Lo Citamos ¿Verdad? Y ¿Qué Es La Verdad Que Une A Todas Las Iglesias De Todos Los Tiempos La Verdad Pues Cristo Es Esa Verdad Su Identidad Volvemos A Redundar En Lo Mismo Es La Persona De Cristo El Hijo De Dios Sobre Esta Verdad Descansa Todo El Peso De La Fe Cristiana Leímos Como Pedro Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo De Dios Viviente Pedro Se Le Fue Revelada Esta Verdad Jesús Es El Fundamento De La Iglesia Y Quien Vino A Ser De Dos Pueblos Uno Solo Vamos A A Leer Efesios 2 11 Al 16 Dice El Apóstol Pablo Dice Así Pues Ustedes Que no Son Judíos Nadie De aquí Somos Judíos Y a Quienes Llaman No Circuncidados Los Judíos Que Circuncidan Al Hombre En El Cuerpo Y Asimismo Se Llaman Circuncidados Ellos Hacen Una Diferencia Una Separación Precisamente Nosotros Somos Judíos ¿Por Qué? Porque Nos Caracterizan Ciertas Creencias Y Tenemos El Pacto La Circuncisión Como pacto Dice Pablo Recuerden que En nuestro Tiempo Estaban Sin Cristo Hablando Los Gentiles Separados De la Nación De Israel De Una Separación No Teníamos Acceso A Este Pueblo De Dios Y No Tenían Parte En Las Alianzas Ni En Las Promesas De Dios O sea Vivíamos Totalmente En Tinieblas Sin Esperanza Como Gentiles Vivían En este Mundo Sin Dios Sin Esperanza Pero Ahora Unidos Unidos A Cristo Por La Sangre Que Él Derramó Ustedes Que Antes Estaban Lejos Separados Están Cerca Unidos Cristo Esto es Nuestra Paz Él Hizo De Judíos Y De Los No Judíos Un Solo Pueblo ¿Cuántos Pueblos? Uno Solo Dice Destruyó El Muro Que Los Separaba Y Anuló En Su propio Cuerpo La Enemistad Que Existía Que Hizo También Puso Fin A La Ley Que Consistía En Mandamientos Y Reglamentos Y En Sí Mismo Crió De Las Dos Partes Un Solo Hombre Nuevo Te Fijas Como El Señor Hace Esto Posible Así Hizo La Paz Él Puso Fin En Sí Mismo A La Enemistad Que Existía Entre Los Dos Pueblos Y Con Su Muerte En La Cruz Reconcilió Con Dios Haciendo De Ellos Un Solo Cuerpo O sea Cristo No Solo Unió Lo Que Era Imposible Se Dice Cómo Los Judíos Se Expresaban De Los Gentiles Era Imposible Pero Jesús Lo Realizó Ahora No Solo Eso Ahora Que Nos Ha Hecho Un Solo Hombre Nuevo También Puso Fin En Sí Mismo A La Enemistad Que Existía Entre Los Dos Pueblos Y Con Su Muerte En La Cruz Nos Reconcilió Con Dios O sea Unió Los Pueblos Pero También A su Vez Nos Unió A Dios Y Vemos Una Característica De La Iglesia Primitiva Que Era Precisamente Esa Unidad El Amor Que Había En Ellos Era Algo Que Podía Ser Visto Y No Pasaba Desapercibido Entre Las Personas Los Incrédulos No Solamente Es Decir Bueno Yo Yo Soy Cristiano Yo Siento Amor Pero También Mostrarlo Con las Personas Que Están En Necesidad Por Ejemplo Mostrarlo Con Hechos Así Como Los Primeros Cristianos Que Daban Testimonio De La Verdad Dice Hechos 4 32 Y 33 Hablando Acerca De La Iglesia Primitiva Dice La Congregación De Los Que Creyeron Eran De Cuántos Corazones De Un Solo Corazón Perdón Y Un Alma Te Fijas Como Un Mismo Sentir Un Mismo Pensamiento Ninguno Decía Ser Suyo Lo Que Poseía Sino Que Todas Las Cosas Eran De Propiedad Común Con Gran Poder A Consecuencia De Esto Con Gran Poder Los Apóstoles Daban Testimonio De La Resurrección Del Señor Jesús Y Había Abundante Gracia Sobre Todos Ellos Entonces Cuando Nosotros Nos Unimos En Amor Estamos Que El Paso Que Sigue Bueno Dar Testimonio De La Resurrección Del Señor Dar Testimonio De Quien Es Cristo Y La Verdad Hermanos Que No Podemos Decir Que Existe Una Iglesia Perfecta Como Tal Como Nos Hemos Dado Cuenta ¿No? Y Esto Esa Causa De Nuestra Pues Naturaleza Pecaminosa Tendemos A ser Conflictivos Carnales Inmaduros A veces Egoístas Orgullosos Vanagloriosos A menudo Queremos Quitar El reflector De la Persona Del Señor El Enfoque Del Señor Y Lo Queremos Poner En Nosotros Mimos Para Ser Vistos Por Los Demás Y Este Era El Caso De Los Hermanos En La Iglesia De Corintio Nosotros Estudiamos ¿Se acuerdan Las cartas De los Corintios? Para Recordar Solamente Que En lugar De estar Unidos Como un Cuerpo Ellos Ellos Estaban Fragmentados Por Sus Propios Egos Por Por Sus Propios Pensamientos Sentimientos Pero Además Por Escuchar A Falsos Maestros Empezaron A escuchar Falsos Maestros Y También Esto Causaba Divisiones Entonces Entonces El Apóstol Pablo Tuvo Que Poner Orden Y Los Llevó A Este A Este Pensamiento ¿No? A Esta Virtud Que es La Unidad Y Vemos Como en 1 Corintios 12 2 Habla De Cómo Debe Ser La Iglesia Poniendo La Analogía De Un Cuerpo Esto Ya Lo Miramos Porque Así Como El Cuerpo Es Uno Y Tiene Muchos Miembros Dice Pero Todos Los Miembros Del Cuerpo Siendo Muchos Son Un Solo Cuerpo Así También Cristo Cristo Es Nuestro Señor Un Solo Señor Entonces Cuando Nos Separamos Del Cuerpo Y Nos Comportamos De Una Manera Individualista Egocéntrica Estamos Deformando La Imagen De Dios En Nosotros Dios No Puede Ser Dividido Dios No Puede Ser Dios No Es Egocéntrico En La Deidad No Hay No Hay Egoísmo Pero Nosotros Si Entonces Cuando Hacemos Esto Deformamos La Imagen De Dios Damos Un Mensaje Equivocado Del Quiere Dar Al Mundo De La Unidad De Como Iglesia Me Estaba Acordando De Judas Me Vino A La Mente Judas Iscariote ¿No? Judas Iscariote ¿Cómo Se Conducía? O sea Siempre Se Conducía De Manera Individualista ¿No? Siempre Pensando En Sus Propios Intereses Pero Fíjate Algo Que También Lo Caracterizaba Es Que Él Nunca Creyó En La Identidad De Jesús Él Dijo Simplemente Un Buen Maestro Y Hace Milagros Pero Nunca Creyó En Quien Jesús Dijo Que Era Que Él En Su Identidad Y Terminó Vendiéndolo Por Unas Monedas Entonces ¿Cómo Actuamos Nosotros Cuando Somos Divisores Cuando Somos Individualistas Pues Como Judas Entonces Vamos A ver Otro Otro Aspecto De La Unidad Y Esta Unidad Se Da En El Mundo Hay Una Unidad Que Está Separada De La Voluntad De Dios Se Da Entre La Gente Que No Obedece Una Ley Que Es Ley Para Sí Mismo Y Esta Unidad Siempre Se Manifestará En Contra De La Persona Y Los Propósitos De Dios Nosotros Tenemos Familia Que No No Este No Obedecen A Cristo No Quieren Nada No Quieren Tener Nada Que Ver Con Dios Cuando Les Predicas Que Lo Primero Que Dicen No No A mi No Me Hables De Eso Yo Yo Me Rijo Yo No Soy Malo Yo Me Rijo Por Mis Principios O Ideas Y Siempre Siempre Se Unen De Alguna Manera Se Unen Con Otras Personas Y Están Por Ejemplo Lo Típico Tomando Este Escuchando Música Incoherente Todo Ese Tipo De Cosas No Y Siempre Siempre Este Irán En Contra Se Manifestará En Contra De La De La De Los Propósitos De Dios Yo Estaba Leyendo En Génesis 11 Cuando Cuando El Señor Después De Haber Mandado El Diluvio Preservó La Vida De Noé Y Su Familia Y Empezó A Volver A Crecer Una Nueva Oportunidad Para Buscar Del Señor Pero En Lugar De Esto Que Pasó Ellos Dijeron Ah Sabes Que Bueno Tú Tú Nos Mandaste Un Diluvio Mira Vamos A Hacer Una Torre Esa 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 El abuelo De pájaro Diga Bueno Y Se Llegaron A Cierto Valle Y Miraron Y Empezaron A Construir Y Todo Eso Pero Hay Una Actitud En La Humanidad De Ese Tiempo Dice Dice Génesis 11 5 Al 9 Dice Y Descendió Jehová Para Ver La Ciudad Y La Torre Que Edificaban Los Hijos De Los Hombres O sea El Señor Miró Y Dijo He Aquí El Pueblo Es Uno Y Esta Palabra También Para El Pueblo Es Uno Es La Palabra Ejad Es Una Unidad Compuesta Pero Si El Pueblo Era Uno Y El Señor Pues Unió El Matrimonio Unió La Iglesia Pero Esta Unidad Tiene Algo Diferente Esta Unidad No Es Conforme Al 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 La Característica Ni De Dios Y Luego Dice Todos Estos Tienen Un Solo Lenguaje Y Han Comenzado La Obra Y Nada Les Hará Desistir Ahora De Lo Que Han Pensado Hacer Cuando Hay Una Persona Que Hace Algo Malo Y Le Dices Mira Ya No Hagas Esto Ya No Tomes Te Estás Autodestruyendo O sea No No Yo Sigo Hasta Que Muera Y Bueno A veces Como Cristianos También Se Tenerol O Tu Presión No 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 Me Importa Y Empezamos A Tomar Esa Actitud Nada Les Hizo Desistir De Lo Que Estaban Pensando Hacer Dice Ahora Pues Descendamos Y Confundamos Allí Su Lengua Para Que Ninguno Entienda Lo Que Habla De Su Compañero Y Así Los Esparció Jehová O sea El Señor Los Separó Los Dividió De Sobre La Faz De La Tierra Y Dejaron De Edificar La Ciudad Por Esto Fue Llamado El Nombre De Ella Babel Porque Allí Confundió Jehová El Lenguaje De Toda La Tierra Y Los Esparció Sobre La Faz De La Tierra Y Bueno En realidad Estaban Manifestando Esta Generación Una Actitud De Desafío En Contra De Dios Y Otro Pasaje También Es Lo Que Dice El Salmista Salmo Dos Uno Y Tres De Esta Actitud Dice ¿Por qué Se Motinan Las Gentes? O sea De Alguna Manera Se Juntan Es Un Amotinamiento Que Es Se Motina Los Desfiles Empiezan A Reunirse A Manifestarse Y Se Unen Las Gentes Y Los Pueblos Piezan Cosas Vanas O sea Esta Palabra Vana Son Cosas Tontas Torpes Insensatas Y Luego Dice Se Levantan Los Reyes De La Tierra O sea Los Magistrados Los Jueces Aquellos Que Tienen El Poder De Legislar Y Príncipes Consultarán Unidos Fíjate Aquí Lo Que Dice Unidos O sea Se Consultarán Unidos Contra Jehová Y Contra Su Gido Diciendo Rompamos Sus Ligaduras Y Echemos De Nosotros Sus Cuerdas Te Fijas Como Es La Característica De Esta Unión De Estas Personas Entonces Nosotros Tenemos Una Diferente Identidad Como Pueblo De Dios Hermanos Tenemos Un Propósito Diferente Hemos Sido Llamados Fuera Para Hacer La Voluntad De Dios Fuera De Ese Tipo De Personas De Ese Tipo De Vida Ya No Estamos Unidos Al Mismo Al Mundo Perdón Ya No Tenemos Esa Agenda En Nuestros Corazones Dios Ha Puesto Propósitos Diferentes Y Ya Para Terminar Cerrar Con Esto Y Una Reflexión Es Precisamente Un Rey Un Rey Josafat Un Rey Justo Este Rey Josafat Estuvo En Judá Fue Rey De Judá Y Se Vio Afectado Por Una Alianza Que Hizo Con Acap Los Que Han Leído La Historia De Acap Fue Uno De Los Reyes Más Perversos De Israel Y Tuvo Un Hijo Que Se Amaba Ocosías Y Fíjate Cuando Tenemos Este Tipo De Alianzas Que Nosotros Vamos A Pues Con Ciertas Amistades Y No No Pasa Nada O sea Yo Tengo Mis Convicciones Yo Adoro A Dios Pero Voy a Reunirme Con Estas Personas No No Pasa Nada Pero No Conocen A Dios Y Blasfeman Y No Pero Yo Tengo Control Bueno Tenemos Que Tener Cuidado Porque Mira Lo Que Pasó En Esta Historia En Estas Dos Historias Acab Y Josafat Dice Tres Años Pasaron Sin Guerra O sea Había Paz Entre Los Sirios E Israel Acab Era El Rey De Israel Y Josafat De Judá Dice Y Aconteció Al Tercer Año Que Josafat Rey De Judá Descendió Al Rey De Israel Y El Rey De Israel dijo a sus siervos no sabéis que Ramón de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del Rey de Siria y dijo Josafat quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad o sea no había necesidad había paz había paz en la tierra todo tranquilo quizás los reyes estaban por ahí echándose una verdad y se les subieron de tono y se le ocurrió a este rey perverso vamos a tomar esta ciudad es nuestra. Pero Pero Me Entonces O sea Sabemos lo que pasó ¿No? Bueno Bueno Perdieron Hermanos Y Yo Errores Unidad de la unidad de la unidad de la unidad del Espíritu Sino que Pero Y Que Señor Los una Llore por Y con Y con Y con Y con el deseo de edificar Que Así Así como tú y el Padre son uno Y crean que tú eres Jesús el Señor y Salvador Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo pueblo, un solo Dios Una familia en ti, Señor Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo pueblo, un solo Dios Una familia en ti, Señor Haznos uno en ti Unidos como hermanos Unidos en un canto Te adoramos solo a ti Ovejas de tu mano Aunque en el mundo estamos Tú nos compraste con tu amor Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo pueblo, un solo Dios Una familia en ti, Señor Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos manos santas Sin iras ni contiendas Amándonos de corazón Junto contigo, Padre Para que el mundo crea Que Jesucristo es el Señor Haznos uno en ti Haznos uno en ti Haznos uno en ti Un solo pueblo, un solo Dios Una familia en ti Tenemos un solo Dios Una familia en ti, Señor Haznos uno en ti 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 Esta mañana con este aplauso, Padre Por tu amor Por tu deseo, Señor De darnos esta mañana, Padre Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Porque tú estás uniendo Nuestra iglesia para ser Conforme a tu imagen, Señor Sigue poniendo en nosotros Ese mismo sentir como Cristo, Jesús, ¿cuántos dicen Amén? Amén Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios Por su palabra Y también por el privilegio de tener Esta iglesia local Y seguimos alabando a nuestro Dios Con todo nuestro corazón Pidiendo que Él siga conformando Nuestra iglesia a su imagen Amén No es que en su propio bien Sino en los demás Este fue el sentir que hubo en Cristo Nada hagan por contender Ni para impresionar Este fue el sentir que hubo en Cristo Este fue el sentir que hubo en Cristo Nada hagan por contender Nada hagan por contender Ni para impresionar Este fue el sentir que hubo en Cristo Siendo Dios Siendo Dios Se desbocó a sí mismo Y perfirió la cruz Perfirió mi salvación Siendo Señor Tomó forma de siervo Y descendió Aquí A servir al pecador Hasta los unos lobo brilló Hasta la muerte obedeció Y por su sangre Me honró y me redimió El pueblo de Dios Le da un grito de júbilo a Él De agradecimiento Porque Él es nuestro Rey Que nos ha redimido Por medio de su sangre Amemos con sinceridad Sin fingir y sin maldad Este fue el sentir que hubo en Cristo Orando y perfiriéndonos Mostrando fraternal amor Este fue el sentir que hubo en Cristo Amemos con sinceridad Subimos con sinceridad Sin mierigor Ester fue el sentir que hubo en Cristo Vemos con sinceridad Sin fingir y sin maldad Este fue el sentir que hubo en tu Cristo Siendo Dios, se desbocó a sí mismo y perdió la cruz Perdió mi salvación Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió Aquí, a servir al pecador Hasta los humos humilló Hasta la muerte obedeció Y por su sangre, murió y me redimió Siendo Dios, se desbocó a sí mismo y perdió la cruz Perdió mi salvación Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió Aquí, a servir al pecador Hasta los humos humilló Hasta la muerte obedeció Y por su sangre, murió y me redimió Gracias Jesús, porque ha sido por medio de tu sangre Y el día de hoy estamos aquí, cantándote como una iglesia pura Listos para recibirte a ti, esta novia está listo para ti Señor Pónenme sentir que hubo en Cristo Dila a él Pónenme sentir que hubo en Cristo Fuerte decimos Pónenme sentir Gracias a ti nuestro Rey Nuestro Dios que gobierna sobre todos Amén